El villarista nervense Francisco José Rodríguez, apodado El Niño, se ha proclamado subcampeón absoluto de Andalucía en el Campeonato de Villar a Tres Bandas, celebrado en la localidad granadina de Maracena, en homenaje a Juan López Vlíchez. El ayamontino Javier Díaz Rodríguez se ha hecho con el campeonato tras una partida reñida que finalizó con un 40-36 favorable al costero, aunque la serie mayor de 10 carambolas se la llevó el minero. La verdad que es una experiencia muy bonita y un fin de semana, la verdad, inolvidable. Bueno, normalmente siempre va uno con esa ilusión, sí que es verdad que en los últimos años tuve la suerte de ganarlo una vez y luego he hecho dos veces semifinales y otra vez semifinales y la verdad que es una de las pruebas a nivel personal que mejor me preparo y que intento compaginar con el tema del trabajo para tener varios días libres antes del torneo y intento siempre estar muy centrado y llevar, como yo digo, todos los deberes bien hechos. Pero claro, de eso a conseguir llegar a donde he llegado, la verdad que no me lo esperaba, pero bueno, hay que aprovechar y mira, tuve la suerte de llegar a la final y la verdad que bueno, competí bien y bueno, la mala hack al final no se decantó para mí, pero bueno, también es verdad que la consiguió, creo, justo vencedor, ¿vale? Porque no solo en la final jugó mejor que yo, sino que durante todo el torneo fue más regular y al final pues también es su premio. Estamos hablando de Javier Díaz, allá Montino, que también es uno de los mejores villaristas que hay en la provincia de Huelva. Sí, él lleva también varios años, la verdad, que dio un saltito y sí que es verdad que está entre los 5 o 6 mejores casi toda la temporada y está jugando bastante bien. Lo que pasa que, claro, es lo que nos pasa a todos. Él competí bien, es importante, pero luego conseguir los logros y conseguir quedar campeón es más difícil. Y él, la verdad, creo, si no mal recuerdo, que era su quinta final de pruebas de ranking, está coincidido que era campeonato absoluto y nunca había ganado. Entonces, la verdad, que tenía ahí como una espinita clavada y mira por dónde, el día de la madre, como él dice, que él con su madre hace mucho, le pudo dar ese premio. Así que nada, muy contento también por eso. Y hablando de ranking, los dos, precisamente, mantenéis unas muy buenas posiciones en los rankings. Tú, personalmente, en el Nacional estás el 22, en el Andaluz está el 19, el primero de los nervenses de 150 casi jugadores. La verdad que es un lujo la provincia de Huelva al contar con villaristas de vuestra talla. Bueno, estamos a un nivel muy bueno, ¿no? La verdad que siempre, lo que es a nivel de Andalucía, como tú bien dices, Huelva es donde están los mejores villaristas. No cabe de que en otras provincias también hay algunos buenos villaristas. Pero digamos, aquí tenemos un abanico de 10 o 12 que son muy fuertes. Y la prueba está que en semifinales, ¿vale? De los cuatro, éramos tres de Huelva. Y en cuarto, de los ocho, creo recordar que habíamos seis de Huelva. O sea que, la verdad que... Eso lo dice todo, ¿no? Está la cosa muy bien, pero bueno, a poquito a poco. Bueno, ¿cómo se desarrolla el campeonato? ¿La final ha sido tan reñida como parece indicar el marcador? Bueno, el campeonato, como tú bien has indicado, ¿vale? Este golpe, que creo que ha sido en Maracena, de los mejores torneos, ¿no? Pero me refiero a de los mejores torneos en cuanto a participantes. Porque al final es un sitio que está un poco lejos. Y como la gran mayoría partimos de Huelva y Sevilla, pues normalmente no vamos tantos tan lejos. Pero este ha sido un homenaje a Juan López, que era un jugador muy querido. Wilcher, ¿no? Exacto, muy querido a nivel andaluz porque ha hecho muchísimo por el Villar. Y el hombre, pues la verdad que todo el mundo, nada más que por el hecho de que se ha homenaje a él, ha intentado acudir. Entonces, 80 participantes, date cuenta que en una prueba nacional normalmente se mueven entre 80 y 100. O sea que ha estado fantástico. Entonces, hay siempre 16 cabezas de serie que empiezan el sábado. Luego el viernes hay otros 16 que están esperando. Y el jueves otros 16 que están esperando. Y así va en turnos sucesivos. Y es hacado directo. Tú vas ganando y vas pasando rondas. Y bueno, pues nada, la suerte, como bien te he dicho, de ir jugando bien. Empecé flojito y fui poco a poco mejorando. Y luego en la final, la verdad que empecé un poco desconcertado y él empezó muy bien. Y nos pusimos al descanso 6 a 21, si no mal recuerdo, para él en 18 entradas. Y tuve la suerte de meter una taca de 3 o de 4, nada más. Empezar la segunda parte. Luego una serie de 10, que bien es cierto, que creo que hago. Pues claro, todas estas cosas, la memoria alguna vez te falla. No sé si en la segunda o la tercera hago una posición de churro, ¿vale? Que digamos es afortunado en el juego, como nosotros llamamos. Y luego vuelvo a hacer otro, creo que en la sexta, ¿vale? Y ahí hago una serie de 10 y cambia un poco el partido. Bueno, nos ponemos 21 a 21. Y ya partida ahí empiezo de agua muy bien. Y me logro distanciar de él y me pongo 35 a 27. Bueno. Y ahí la verdad que falta un par de posiciones y él juega muy bien el final. Y creo que me hace 6, 4, 1 y 2. Y me gana y nada. Perfecto. Hay que mantener la calma, la concentración. Hay que centrarse mucho, ¿no? En esos momentos, ¿no? El mínimo despiste, el mínimo huido de mente. Yo cada vez estoy más de acuerdo de que hervilla. Lógicamente todo el mundo tiene que aprender, tiene que tener un mecanismo, tiene que tener unas cualidades. Pero creo ya en el nivel que tenemos la gran mayoría de los que estamos ahí optando por el título, es muy importante la concentración. Y creo que el que más atento esté y que menos altibajo tenga, más constante y sobre todo sea más frío en esos momentos difíciles que muchas veces tienes que tomar una decisión y no siempre acierta. O si acierta, al igual luego no la hace, porque no es solo acertar por dónde. Porque muchas veces la posición está difícil y tienes que buscar una solución si falla de defensa. O bien, o atacar y hacerla. Entonces es complicado lo que tú dices. Ahí es la concentración, los nervios, la templanza, es muy importante en el final. Pues tú empezaste muy temprano en esto del billar. Aquí hay muchísima afición al billar gracias al club que tenéis en el mercantil. ¿Ves a gente joven detrás de ti? O cuando miras por el espejo retrovisor, los tiempos han cambiado. Nosotros hemos intentado siempre de hacer captaciones año tras año. Y la verdad que al principio lograbamos captaciones de 4 o 5 chavales. Y la verdad que al final, en una de esas captaciones, salió Manuel Sousa. Que quizás a día de hoy es otro referente aquí en el club de billar. Que es precisamente el jugador que tenemos. El que está aquí detrás. Que sí que es verdad que yo le animo mucho a que vaya a todas las pruebas. Lo que pasa es que claro, al final los trabajos muchas veces no son compatibles. Y es muy difícil compaginar y poder participar. Porque él tiene un buen nivel. De hecho, a día de hoy, él y yo somos 50-50. Como se suele decir, 50% de desguarda. Entonces, realmente él sí tiene mucho nivel. Pero claro, nos hemos quedado estancados. Yo intento año tras año hacer captación. Ahora tenemos un chaval que está con ganas, que está con ilusión. Que también es joven. No es de la zona, es de Valdelamusa. Pero está viniendo. Y queremos ver si el año que viene se mete con nosotros. Y nada, la idea es de tener siempre a alguno. Hay dos o tres chavales muy jóvenes que también han dado clases conmigo. Que la verdad que lo hacen bastante bien y yo lo animo. Pero claro, son edades de 16, 17, 18. Los estudios, las novias, el salir. Y es complicado de mantenerlo aquí. Pero bueno, nosotros la única opción es esa. Seguir trabajando porque, por desgracia, los demás son más mayores. Y en cuestión de 5, 10, 15 años nos quedamos los dos solos. Si no somos capaces de sacar a alguien de la cantera, pues o nos tenemos que ir a otro sitio o esto desaparece. Bueno, para terminar, ¿te ves algún año otra vez campeón? Hombre, yo te soy sincero. Yo siempre intento de seguir mejorando. No pienso nunca en ser campeón. Pero sí pienso en seguir mejorando. Entonces, la mejora está luego los logros. Hay veces que tú mejoras y luego no consigues ningún título. O sí. Yo mi intención, por lo menos ahora, que todavía me veo con cualidades y joven, como se suele decir, quiero seguir intentándolo. Pero claro, la mejora es muy difícil y muy corta. Es muy complicado, hace nada. Y seguir mejorando. Yo mi ilusión de esto no la pierdo de momento. Y quiero seguir mejorando. A ver si conseguimos estar un poquito más arriba. Venga, nuevos éxitos, niño. Pues muy bien, muchísimas gracias. El niño ocupa el puesto número 22 del ranking nacional y el 19 del andaluz, acumulado a tres bandas en la temporada 2020-2021 de la Federación Andaluza de Villar, que integran 145 jugadores, siendo el mejor clasificado de los villaristas nervenses. Otro buen y joven villarista nervense es Manuel Sousa, llamado a suceder algún día al niño en lo más harto de este deporte a nivel local. Manuel, ¿cómo has visto al niño competir en este campeonato de Andalucía a tres bandas? ¿Y qué se ha traído en su campeonato? ¿Cómo lo has visto? Pues lo he visto... Yo antes del campeonato le dije que estaba en un buen momento y le di mucho ánimo porque yo eso, si fuera mentira, no se lo diría, pero yo lo sentí así. Y yo sabía que podía hacer un buen campeonato. Sí, es verdad que no ha empezado bien, como él dice, pero después ha tenido muchos actos de profesionalidad y la ha demostrado. La fina no la pudo llevar, pero bueno, ahí está. Ya se lo llevo una vez. Que es uno de los llamados a recoger el testigo, ¿no? De la sucesión, ¿no? De los buenos villaristas nervenses. Hombre, lo suyo fuera que hubiese más gente jugando al Villar. No solo nosotros, bueno, aparte que no... Este año hemos jugado a la Liga con varias bajas, la verdad, porque somos más en el club, lo que pasa es que el COVID y otro hombre que juega con nosotros en el equipo no ha podido participar, junto con el padre Refran, que tampoco ha participado, pero no hemos salvado en la Liga, en máxima competición que hay en Andalucía. Bueno, habéis estado ahí, ¿eh? Habéis tenido que jugar play-off. Sí, el play-off, pero no hemos salvado. Y es lo que cuenta. Anteriormente hemos quedado un subcampeón. ¿Mantenéis la división de la Liga? Por una cara en bola, no fuimos campeones de Andalucía, por equipo, que parece que no, pero es muy difícil. Es cierto. Porque son muchos partidos, la competición es muy alta y eso, todo el que sabe de Villar o le gusta de Villar sabe lo difícil que es. Pero bueno, ahí estamos. Habéis mantenido la categoría que era el objetivo principal. Este año no podemos dar con un canto a los dientes y encima Fran ha quedado, bueno, estuvo a punto, vamos, no ganó la final porque podíamos ganar cualquiera de los dos. Porque... Pero bueno. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú cuando empezaste al Villar? Porque tú eres una persona joven. Yo empecé joven. En que sea joven ahora también. Empezaste muy joven, ¿con qué edad más o menos? Pues quiero recordar, si no me equivoco, con 17 años. ¿Y cómo fue tu llegada al Club de Nerva? ¿Tenías amigos? ¿Conocías a alguien? ¿Cómo es tu incursión en el Villar de Nerva? Yo un día, porque fue así, un día cuando estaba abierto el CIDE, había dos mesas de Villar, una media más y jugábamos a carambola. Bueno, pues yo a partir de ahí conocí a dos o tres personas que jugaban a Arbillar. Vino una vez para acá, ¿sabes? Y empecé a jugar aquí, igual que jugaba allí, y ahí empezó todo. Había más afición que ahora, porque antes, yo quiero recordar que tú venías a las 10 de la mañana y tú no eras capaz de coger una mesa libre. Pero bueno, los tiempos cambian también, y es todo un deporte muy difícil, porque lo es. Y hay que tener mucha paciencia y te tiene que gustar. ¿Sabes? Sí. Y los niños ahora mismo lo que menos tienen es paciencia. ¿Sabes? Sí, sí. Hay que trabajar en eso, más que en el Villar. Bueno. ¿Por qué cuántas horas hay que echarle este deporte? Porque claro, la cuestión, como decía el niño, era compaginarlo con tu trabajo. ¿Sabes que es complicadísimo, no? Es que el trabajo, yo por ejemplo, apunté este año la primera vez, bueno, la segunda vez que me apuntó el Campeonato de España y he tenido, tuve que pedir vacaciones. Claro. Porque si no, no puedo tenerlo ahí cinco días. Más internet puntos de ranking anteriores, que empiezo de sábado del top, ¿sabes? No empiezo a media semana. Sí, sí, sí. El suyo sería que empezara, tuviese puntos para jugarlo más veces, ya coge puntos y poder yo, en vez de pedir cinco días, por dos días. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, son las cosas como son y ya está, primero es las obligaciones. Oye, ¿qué destacarías tú de Francisco, el niño? De su juego, ¿cómo lo describirías tú? ¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿O has tenido oportunidad en fijarte en algo y llevarlo todo a la práctica? Hombre, yo he aprendido mucho de Fran, claro que sí. Y sigo aprendiendo. ¿Y qué es lo que más destacaría de él? De Fran. Que es muy constante, mantiene muy bien la concentración y nunca se da por vencido, que es un... que trabaja al Villar. Pero no solo jugando, sino fuera del Villar también está trabajando. Y está siempre metido en el Villar y hace mucho sacrificio por el Villar. Por eso que al final tiene sus recompensas. Cuando trabajas tanto una cosa, ¿sabes? Porque en que él lo ha mejor lo tome como un hobby, pero se lo toma como si fuera un profesional. Porque llega del trabajo y entrena. A lo mejor está cansado, pero entrena a lo mejor a Villar. Es como el que le gusta algo. Bueno, hay que... ¿Qué arco le cuesta? Bueno, terminamos. No sé, algún chaval joven que no pueda estar viendo que le haya traído esto, ¿qué le recomiendas? Yo... ¿Que pruebe? ¿No? ¿Primero que lo pruebe? Y si le gusta, sí. Pero jugar forzosamente, no porque al final se va a acabar aburriendo. Pues ya lo hemos hecho la prueba, hemos estado practicando con niños. Incluso cuando nosotros no teníamos ni tiempo, yo se lo hemos dedicado para ver si salía alguien adelante. Y bueno, no es que esté mal empleado, pero no ha podido salir. Ninguno todavía, pero bueno. Muy bien, bueno. ¿Te ves algún día campeón de Andalucía o subcampeón como él? Bueno, es una de las cosas que me gustaría, pero claro, nunca se sabe. Yo voy a seguir trabajando. Estupendo. Pues apuntarme alguna vez y por lo menos intentarlo lo voy a intentar. Bueno. Ya cuadraré yo dos días. Ojalá lo veamos y lo podamos contar en onda minera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El primer equipo del Club Villar Nerval, que pertenece el niño y Manuel Sousa, desde sus inicios en este deporte, completó en 2019 una de las mejores temporadas, proclamándose subcampeón de la División de Honor, máxima categoría de este deporte en Andalucía. Sin embargo, la suerte no ha acompañado al equipo en su periplo por la Liga Andaluza durante la presente temporada, en la que ha tenido que esquivar el descenso de categoría tras empatar a cinco puntos con el Club Villar Sevilla en los play-offs de descenso, quedando finalmente en décima posición de una clasificación general compuesta por 12 equipos. El presidente del Club Villar Nerva, Juan García, tampoco ha podido ocultar su satisfacción por el subcampeonato conseguido por el niño para Nerva y augura nuevos éxitos para la próxima temporada con un equipo reforzado con nuevas incorporaciones. Es muy sufrido porque los que estamos viéndolo en directo, esta tenía que haberla tirado por aquí, pero la verdad es que es muy contento, muy contento, y sobre todo del juego realizado en las dos últimas partidas, sobre todo. Una final muy reñida, ¿no? La verdad es que una final de que hacía tiempo que no se veía, tan igualada, porque al principio Flan estaba un poquito flojo, pero se metió en partidas, se remontó, después una partida más en el grupo que tenemos los jugadores, pues lo han verificado todo. Hacía tiempo que no se daba una final y muy, muy, muy bonita. Oye, qué buenos villaristas tienen Nerva, ¿no? A lo largo de toda su historia, ¿eh? Porque lleva muchos años con el club. La verdad es que sí. Y ha dado mucho buen jugador. Sobre todo estos dos figuras que tenemos aquí, Fran y Manolito. No me quiero olvidar nunca de nuestro amigo Paco Vázquez en sí, pero, vamos, y del padre de Fran, que desde afuera, porque este año le ha tocado así, como estamos en la situación que tenemos, pues no ha participado en el campeonato en sí. Pero sí, sí que él lo ha vivido como partida a partida y como más. Incluso ha venido algunas veces a arbitrarnos y demás. Cosa que queda agradecer. Pero si no fuera por gente como esta que luchan tanto y mantienen el viajar sí, día, no y todo, pues la verdad es que es difícil. Pero la verdad es que somos un grupo poquito. Intentaremos a ver con la escuela de Fran, que a ver si sale para adelante y mete más juventud. Pero un grupo de muy buena gente y queremos incorporar a nuevos jugadores esta temporada, que se han venido aquí al club de afuera. Entonces, a ver si este año podemos meter un equipo en segunda división. Bueno, esto ha sido, digamos, la cara positiva de la temporada, porque a nivel del club la cosa ha ido regulada. Os ha costado mantener la categoría, ¿no? Claro. Que, por cierto, casi ganáis en la temporada anterior, ¿no? Que quedasteis subcampeones de la división de honor, nada menos, ¿no? A bolas, prácticamente. Y este año os ha costado, ¿no? Nos ha costado en el sentido de que se nos han desmarcado dos jugadores bastante fuertes, Francisco Padre y Alberto Gómez, que eso reforzaban al equipo mucho, mucho, mucho. Éramos, prácticamente, hacíamos un equipo de división de honor fuerte. Sí, sí. Fuerte. Entonces, claro, respetando las condiciones de cada uno, Francisco, su enfermedad que tiene, entonces, no exponerse. Alberto también le cogió bastante miedo, respetando ante él. Normal, claro. La verdad es que hemos ido, hemos empatado nuestros partidos, pero la verdad es que, sin embargo, en la ronda final, pues, la verdad, lo hemos hecho bien, y hemos, prácticamente, por diferencia de bolas, nos hemos quedado por encima de Sevilla. Empezaste y a punto con el Sevilla, ¿no? Sí, 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 totalmente. Que es el play-off de descenso que jugasteis, ¿no? Ahí está. Ya, ya de por sí, en la primera jornada, pues, ya estábamos tranquilos, porque como ganamos las dos partidas primeras que teníamos, igual que Sevilla, pues, entonces, ya la partida de más era para ver quién quedaba por encima de él. Sí, sí, sí. Pero vamos, muy... Bueno, ¿y cómo se presenta la próxima temporada, Juan? Pues... Podremos competirla, igual que la anterior, que ganasteis sus campeones, ¿cómo lo ves? Así está la cosa, porque ya, prácticamente, Alberto Gómez nos confirma de que juega, Francisco Padre dice que este año ya no se queda más sin jugar Villar, que sí o sí, que ya está super quemado. Entonces, volvemos a tener otra vez, aparte de los que estamos aquí, si algún día... Pero que no dejo de reconocer que en plan de tener más calidad de Villar, pues, entre los dos nuestros que tenemos aquí y Padre, Francisco Padre y Alberto, pues, el equipo sube muchísimo. Sí, sí, sí. Oye, Juan, ¿puede albergar Nerva algún día algún campeonato andaluz como el celebrado en la provincia de Granada? Puede albergarlo siempre, siempre que podamos montar cuatro mesas. Vamos a hacer una cosa más o menos entre comillas, por ejemplo, que el mercantil podría. Es que ahora mismo el mercantil no tiene esa cantidad de jugadores para yo intentar convencer para dos mesas más, que dos mesas más es dinero. Pero sí, sí se podría intentar dos en este local y dos, a lo mejor, en el polideportivo, como se han hecho muchas, o cuatro que las montan y todo, incluso hacer, y albergar un campeonato. O, por ejemplo, hacerlo con la sociedad del centro cultural también, las dos sociedades, mercantil y centro. Yo creo que quizás la sala del centro no tenga, no tiene esa abertura para meter dos mesas. Ya, ya, ya. Pero que contigo en eso ya lo hemos estado empezando a hablar. Vaya, que lo único que frena es la infraestructura. Correcto, correcto. Otra cosa es, a lo mejor, que también estamos ahí con un local del ayuntamiento que al igual si nos alberga cuatro mesas. Llevárselo fuera del mercantil. Tendríamos que albergarnos, el club, transportarlo fuera y embarcarnos, a lo mejor, en cuatro mesas. Entonces, pues sí. Es que merecería la pena, ¿no crees tú? Hombre, totalmente. Por historia, por la historia del club, por... Si es que incluso este año, entre comillas, no sabemos si vamos a poder hacerlo, que al igual podemos hacer el campeonato nuestro de Navidad, que la gente, que venían gente, como bien sabes tú, de Mallorca, de Birbao, de Madrid, gente prácticamente de toda España y Andalucía. Y se ha echado de menos. Este año, pues, al igual se renueva. Somos conscientes de que y viene, y viene porque le gusta y lo pasan bien aquí y demás, y lo hacemos en dos fines de semana. Entonces, en plan campeonatos propios, pero en plan a nivel de constitucional de la Federación Andaluza, pues... Hay que tener la infraestructura de igual. Mínimo cuatro meses. Vale, vale, vale. Bueno, ¿cómo ves tú? El futuro para terminar desde el club de Villar en Nerva, que lleváis muchísimo tiempo. Yo la verdad lo veo bien, como te comenté anteriormente, tenemos nueve incorporaciones, el hermano del Nino, aquí el amigo, unos chavales que trabajan en Aguasteñía que se han hecho socios de... que uno de ellos le da bien y el otro se... Entonces, hemos subido un poco de gente y con la intención, sobre todo, de intentar meter un equipo en segunda, para darle juego. Además del división de uno y primero y se... Exactamente. Un tercer equipo. No, tenemos ahora mismo... Ah, ¿tenéis solamente ahora? Tenemos uno y había el equipo de la provincia, entre Sevilla y Huelva, pero esa... esta temporada se suspendió. Vale, vale, vale. Entonces, queremos meter uno en segunda, a nivel occidental, que sí, entonces, porque de ahí ya no baja, pero por lo menos darle juego y competición a... Vale, vale. Lo que se requiere, en este caso, tener participación. Muy bien. Bueno, pues ojalá y lo veamos y lo disfrutemos. En la Liga Andaluza de Villar a Trefanda existen tres categorías, división de honor, primera división y segunda división. De la máxima competición descienden los dos últimos clasificados y de la primera ascienden a división de honor los dos primeros y descienden a segunda los dos últimos clasificados. El Club Villar Nerva se mantiene un año más en la división de honor, la máxima categoría de Andalucía.